We will never negotiate, we will no longer tolerate it, we will no longer be afraid, it's your turn to be afraid. Are you ready for a war? Y bueno, estamos aquí en la noche de boxeo, Gonzalo Acevedo, tenemos el placer de hablar con Ricardo Mayorga. Dígame, señor. Bueno, primero que nada, bendiciones para todos, muchas gracias por tu entrevista y mi respeto y un saludo para todos los que trabajan ahí y para todos los oyentes. Dígame en quién puedo servirle. Muchísimas gracias. Mayorga, por favor, Ricardo, platícanos sobre tu próximo encuentro el 12 de marzo en el MGM Grand de Las Vegas, Nevada. Bueno, voy a pelear el 12 de marzo, ¿verdad? Con el muchacho este, Miguel Cotto, ¿verdad? Que es de poco rico, que es el campeón del mundo. Yo pienso que la gente realmente va a ver, comenzando el año, prácticamente, uno de los knockouts más contundentes, más fuertes, más impresionantes que voy a pegar yo este año. Tú te suenas muy convencido de que vas a lograr ese knockout. ¿Y cuál va a ser tu fórmula, pues, para vencer de esa forma a Cotto? Bueno, simplemente yo soy más fuerte, pego más duro, combino más, tengo más pantalones que él, voy a pegarle más rápido que él, primero que él, y él es más débil que yo. Entonces, yo simplemente lo voy a agarrar y lo voy a noquear máximo en cuatro asaltos. Pero yo pienso que ya no, en el primero, segundo, máximo tercero, por demasiado, cuatro asaltos. ¿Te sorprendió que en la conferencia de prensa, este, tú, tu estilo agresivo verbalmente, con el cual, este, te dijiste a Cotto, ¿te sorprendió que él te respondió de igual manera? No, nunca me respondió de igual manera. Creo que, la verdad, Miguel Cotto, lo que es, la verdad, es de nervio lo que él hace. Quiero que todos los pericos sepan que cuando yo lo moqueje, yo no se va a llamar Miguel Cotto, se va a llamar Miguel Mayorga, porque lo voy a convertir en mi hijo. Interesante. Entonces, tú lo estás diciendo aquí, Ricardo, tú buscas ese gran combate después de Cotto ante Pacquiao y ya a colgar los guantes. Por supuesto que sí. Más bien, voy, estoy invitando, la verdad, a, ¿cómo se llama este, a este muchacho, de verdad, el filipino, a Bani Pacquiao? Sí. Que, 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 por favor, ocupó un poco de su tiempo, que yo sé que es muy ocupado, para que vaya a, 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 en la primera fila de la vega, y le mire el local impresionante que le voy a pegar yo a Miguel Cotto. Cosa que él no fue a noquear a Miguel Cotto de, 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 de ninguno de los, de, de los asaltos, ni, ni impresionante. Sí le ganó, yo, yo reconozco que le ganó, pero no le van a dar como yo, le voy a estar ese nocavo rápido. Cuando Miguel Cotto caiga, le van a, no le van a contar diez. Cuando, cuando el árbitro diga uno, dos, tres, y el árbitro mire, que ni siquiera mueve, pero ni los ojos, de una vez, va, 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 va a usar la mano que se haga una pelea, y le va a llamar una camilla para que el 911 se lo lleve. Pero ahora, 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 con estos muchachitos de Miguel Cotto, a mí me cae mal el cabrón, y por eso tengo ya tres meses y medio de estar entrenando, y todavía me falta un mes para la pelea. Ricardo, ¿y por qué, por qué, por qué es, por qué es que sientes eso contra él? Algo personal. Mira, mira lo que te voy a decir, mira lo que te voy a decir. Eh, yo creo que esto lo pasa a todos los seres humanos. A veces, sin conocer a una persona, te cae mal. ¿Me entiendes? Sin conocer a una persona, te cae mal. Este señor, ¿cómo se llama? Manuel Stueger, el que está entrenando Miguel Cotto. Sin conocerlo, me caía mal él. Y cuando lo conocí, me cayó más mal. No sé. Miguel Cotto siempre, todo el tiempo, me digo, tú decías, este pelón boricua, de que juega, de que juega de guapo, y él no ha peleado con nadie, y no ha peleado con Guerrero, con nadie. Para mí, para mí, para mí, para mí, Miguel Cotto no se ha probado con nadie, más que con solo dos boxeadores. ¿Quiénes son? Margarito, y Maní Pequeado, y este muchacho de Mosley. Únicamente con tres boxeadores. Y yo me he bergeado con todos los famosos, y él apenas con tres. Esa es la gran maravilla. Él piensa que es el criminal de Puerto Rico, tan loco. Pero, Miguel Cotto, puede ser una droga donde Pilgán puede caminar todavía. En el 2003, la popular revista Ring Magazine escribió un artículo sobre ti, y fue titulado, El hombre más loco del deporte, Mayorga, enciende al boxeo. ¿En verdad tú te sientes, tal como lo decía ese título, el hombre más loco del boxeo? Sí. Crees lo que sí, yo soy el más loco. En el boxeo, yo soy el más loco. Y si no lo crees, tú lo vas a ver en historia, años más adelante, leyendo el libro, tal vez hasta tus hijos. De verdad. Muy bien, muy bien. Ahora, hacia Miguel Cotto, ya sabe usted que está entrenando con Emmanuel Stewart, que ya usted lo mencionó, dijo que no le cayó muy bien. ¿Qué cree que puede Emmanuel Stewart enseñarle nuevo a Miguel Cotto? ¿Y cómo Ricardo Mayorga, qué es la estrategia de Ricardo Mayorga para enfrentarse a esas cosas nuevas que quizás le puede enseñar Emmanuel Stewart? Mira, mira lo que te voy a decir. Emmanuel Stewart es un viejo fracasado y está bien confundido. Dice la ley de la vida, yo el perro viejo no aprendí. Ya cuando el boxeador ya está hecho y ya tiene bastantes años en el boxeo, ya no puede aprender más nada. Lo único que el boxeador puede hacer es coerir de su defensa. Porque le va a cambiar el estilo, que le va a cambiar buenas técnicas, diferentes técnicas, combinaciones. Ese tipo está bien loco y bien confundido, de verdad. Además, Miguel Cotto, haga lo que haga, así el hijoputa se ponga a patines, arriba al rin, siempre lo voy a hacer y lo voy a loquear. Entonces, ¿es el plan de pelea, Ricardo? ¿Ir a loquearlo? ¿O crees que también le puedes ganar por puntos? No, no, no. Es una vergüenza para mí que ese payaso que te he parado más de cinco saltos conmigo. Lo voy a loquear. Ricardo, oye Ricardo, tú has mencionado, y ya lo mencionaste en dos ocasiones, que vas a buscar a Manny Pacquiao después de Cotto. Ricardo, ¿te han prometido que esa pelea, si le ganas a Cotto? Bueno, he oído comentarios, pero espero que el filipino no tenga miedo, ¿verdad? Porque los filipinos, como dicen, son aguerridos, son valientes y van a la guerra. Al menos que Manny Pacquiao se quede asustado, de ver en lo que es impresionante, que yo le voy a pegar a Miguel Cotto. Entonces, él echa cobarde y diga, ay, no quiero pelear con Mallorca. Y comienza a echarme por nada a mí, si tiene miedo. Yo sepa, el filipino es guerrero y valiente, y pelea con cualquiera. Y suponiendo, suponiendo que esa pelea no se lleva a cabo ante ti, que tanto la buscas, ¿qué seguiría después de Cotto? Si no se te puede hablar aquí a algún otro peleador, el cual tú te gustaría enfrentar ya para terminar tu carrera, como dices tú, a fin de este año. La verdad, me gustaría una buena revancha con Jorge de la Hoya, porque ya me di cuenta de que Jorge de la Hoya, que comenzó en un escenario y me voy a dar el culo de filátero. La verdad, me gustaría una buena revancha, que yo estuviera preparado para volver a pelear con el Golden Boy, de verdad, porque yo, que pienso, que merezco una oportunidad con, la verdad, con el Golden Boy. De la Hoya me puede dar una revancha a mí, una buena oportunidad sería para mí. O este muchacho también, Floyd Mayweather, de verdad, no me gusta cómo pelea a él, porque para mí Floyd Mayweather pelea de una manera cobarde, que le pega a la gente y comienza a huirle. Sí, pero, you know, estoy de acuerdo yo contigo. ¿Cómo tú, enfrentando a Mayweather, podrías pararlo de la bicicleta para alcanzarlo? Me llevaría un escate para lanzarlo como ganado y poderlo amarrar y poderlo amarrar y poderlo amarrar y tenerlo. Porque la verdad es que es difícil de agarrarlo. Eso es lo que me gusta del filipino, que el filipino es que sea guerrillo, va de frente a pelear. Vamos a ver a Miguel Cotto, que va a correr como esas viejas que van corriendo detrás del marido, para que no lo golpee. Pero aún así lo voy a nochar rápido, porque él me va a tener un horror el día de la pelea. La verdad es que toda la gente que va a comprar mi pelea, no la va a pagar de balde. Tú vas a ver el knockout impresionante que le voy a pegar. Y todo lo que oiga al puertorriqueño de Miguel Cotto, vaya a estar alegre que yo le pegue. Es más, él no es mi hijo de Puerto Rico. Cuando el cabrón llegó a Puerto Rico, no llegó más que solo la familia a traerlo en un carro. Y cuando Trinidad llegaba a Puerto Rico, eran como un millón de habitantes los que estaban tomando esa foto y todos los medios. Él no es ni la sombra de Trinidad. Él es un Dugnati, por eso lo voy a mandar a su casa, para que hubiera fracasado a su casa. Lo voy a nochar. Ah, Ricardo, también hay el rumor que si llegaras a ganar a Miguel Cotto, te podrías enfrentar con Antonio Margarito. ¿Qué piensas al respecto? Antonio Margarito, ¿quién es ese? Bueno, nomás es de... ¿De quién me estás hablando? ¿De quién me estás hablando? Del fracasado, del rapado ese que lo acaban en el filipino. Si ese hijo puta quedó loco, decida a Margarito que se quede más bien en México. Decirle, que se quede, como dicen, haciendo tacos. Que eso es lo único que saben comer los boxeadores fracasados como Margarito. Que se han comido tacos y ya se queden trabajando en México. Decirle, decirle, decirle esto, decirle esto a Margarito, que ese filipino lo dejó casi loco. Si yo lo agarro, bueno, no va a conocer Pedro ni a la mamá. Bueno, Ricardo, a no ser de que quieras dar algún otro comentario a la afición, o tal vez mandarle algún saludo a Cotto, adelante antes de que nos inspiramos de ti. No, la verdad, a todos los puertorriqueños, mi respeto para ellos, ¿verdad? Tanto a la señora, a la mamá, a la abuelita, a los papás, a toda la gente de Puerto Rico, mi máximo respeto, ¿verdad? El asunto no es con ningún boricua, más que solo es con Miguel Cotto, que él ha atrevido que esté equivocado por pelear conmigo firmando la pelea. Él no sabe que lo que firmó fue su desgracia, porque de verdad lo voy a mandar retirado y fracasado a su casa. Ricardo, muchísimas gracias. Además, ya me dijeron que me tiene miedo, de verdad que me tiene miedo. Ay, que si yo, oíme bien, oíme bien, cuando la pelea se da a cabo, oí cómo me tiene miedo Miguel Cotto. La pelea es por título del mundo, en 154 libras. Si un boxeador tiene dos o tres libras arriba, la pelea se da siempre, pagando una multa como hasta de medio millón de dólares. Si yo gano el título, la pelea, digamos, gano la pelea, pero me quito el título de la comisión, en caso que no hiciera el peso. Imagínate qué miedo me tiene Manuel Estuari y Miguel Cotto, que hicieron que si yo tenía 100 gramos arriba y no bajaba, no aceptaban la pelea. Aquí iban a tener otro rival para Miguel Cotto. Miguel Cotto es un payaso, de verdad, de verdad, de verdad. Yo no sé cómo carajo le llaman a los maricones en Puerto Rico, de verdad. Pero eso es lo que es él. Él es una niña mimadita, eso es de papi mami, de casita. Que se deje de mariconada. Yo voy a hacer menos de 154 libras para que no ponga excusa y lo voy a verguer, de verdad. Y ya no se va a llamar Miguel Cotto, se va a llamar Miguel Mayorga para que todos los bonitos le iban así, los que le caen mal. Buenísimo. Ricardo, tú estás diciendo que tienes que vas a llegar a 54 libras. Ahorita, ¿cuál es tu peso? No quiero tolerar, no quiero ser miedo. Es tu turno de ser miedo. ¿Estás listo para la guerra? ¡Gracias! ¡Gracias!